¿Qué? ¿Te fumas uno o qué? Dale fuego Pillo un fardo hierba que parece una mancuerna Mira como fuma que parece que hiberna Mira mi plan fumando a gun No jodas con mi hermano ni con el pan A la chita chitón, tortazo al tarzán Ni de una cala y ya es un holgazán No, 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 no quiero drama Solo ramas en cogolladas de clashes Todas las semanas, hezacalas Ni quiero el pollo ni las escamas Haciendo burbuja bajo las sabanas Africanas, grifacalas o inalas Arroz con pollo, las mejores alas Tengo los dedos melosos Los ojos bastante rojos Los papeles van cayendo Y las piedras fundiendo, loco Todos hambrientos, no sé, todos sedientos Por cientos de caros y muchos tragos Algunos se vuelven hasta inhumanos La buena mierda, la buena sí La fuman poco, si no, dímelo a mí Se vuelven todos locos con mis manjares Tando en mi Kelly se lo hacen a pares Fumando como animales Algunos le salen todos los males Me hables de horticultura Solo es dar a Ibor y su sepultura Con una lupa de 50 aumentos Veo si el cocoyo madura Entre Olmix y Limex hay tesis Antieruditos, tú solo formula Pregunta en la calle ¿Quién mueve y come ya la carne cruda? Ni cofis, ni pago impuestos Ni pago factura Esta mierda es buena solo si mi frente suda Solo si mi frente suda Suelta esos humos que estamos aquí Para que tú te hagas uno Ven hacia mí y acaricia el fin De color marfil que es solo humo O me lo parece a mí o estás que no das una No entiendo tanta distorsión Ni entro en tu discusión Cogí a tus hood boys y te vas de excursión Me voy con mi familia y menudo nubarrón Menudo marrón Mucho pollo, mucho arroz Mucho humo, mucho alcohol Mucho homie sin control Ataco 27 en mi mano Ando sentado Movidic a mi lado De pájara Rechupeteándome Un Ben & Jerry's Un helado Las pálidas Búscalas en mi agenda Todo chalado, engramado Pero no de lo que tú estás pensando Fumado Fumado Entre tesis Desiloceris cubensis Y catarsis Aislado Sabores de blon Es culpa el estado Y a la ley don No fumo nevado Al amparo del paro Mi permisa de casa Es un faro La de esa chusta Es un disparo Ni mínimo Es un gramo Corto, chupo, quito, quemo Meto, parto, cartón y rulo Luego quemo, sueldo el humo Y yo me fumo Menuda fauna Prefiero la flora para fumarla Mi abuela flora Que en paz descanse El punto cance Está tu alcance Y no hay remedio Fuma verde Legalicen sin divisa Y que me avisen Que me asfixia Pensar que quemo Fucky Que estoy aquí Joviendo en el fruity Menudo looping Como en Call of Duty Joviendo en el fruity Joviendo en el fruity Joviendo en el fruity Gracias por ver el video.